Pero bueno, Manolo Santander, muy buena. Buenas noches. ¿Qué es lo que venís a conquistar en estos tiempos en los que no se puede hablar de guerra? Lo que haga falta. Además, nosotros vamos a conquistar con guerra ni matando a nadie, sino pegando pellizquitos y haciendo cosquillitas. ¿Pellizquitos? ¡Ey! ¡No andan a Manolo Santander, qué pilliz! Bueno, ¿qué prefiere usted? ¿La popularidad de los peperoni? Sí. ¿O el primer premio de los de capuchita? Yo prefiero a mis dos niños y a mi mujer. Eso de la popularidad y los capuchines, eso me viene a mí por encima, vamos. La popularidad me la dais ustedes, y yo tampoco las quiero, que tengo que levantar las 5 de la matramada, ¿qué necesito pagar la popularidad ni a eso? ¿Qué es lo que agradezco yo, que Manolo Santander no para? No paro, ¿y? ¿Pero aún así permanece usted aquí en las fiestas? Eso es que aquí lo que me gusta es difastarme de lo que sea. Este año voy de la tabancho, no entiendo la española así por sí, y reírme yo, y que reíme, si entes se ría, y decido en letras y que me hagan casi una balaña, es la única vez que me escuchan una balaña. Lo de la fregona es porque el invento español más grande que ha dicho, la fregona, ¿cómo usted comprenderá? Bueno, pues aquí están, la furia española, bajito, cabreado de baja, ¿tiene que ver algo con usted? Dicen que es un autorretrato, pero eso son las malas lenguas, ¿eh? Porque yo trabajo telas, ¿eh? Vamos a escucharla, Manolo Santander. Venga, hasta luego. Nos vamos, señores. ¡Quin, quin, 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 quin! ¡Aquí es que le coca y cola, quillo! ¡Aquí es que le coca y cola, quillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Este gente sale ahora de los armarios! ¡Oh, oh, oh! ¡Es decir, soy marico! Ya no hay causa de delitos, de vergüenza, de castigo, ni siquiera está mal visto, ya no son los vicios raros. ¿Qué más quisiera en la petróleo haber nacido? ¡Oh, oh, oh! ¡En estos tiempos donde todo es permitido! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta que fue detenida y humillada! ¡Ay! ¡Esta que fue detenida y humillada! 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 ¡Esta que fue detenida y humillada tan bien visto como en estos momentos! ¡A decir, de la letra de Manolito Santander, este operario de la General Motors, que cada año cuando llega Zorrero se transforma y en esta ocasión de esta guisa de alabardero, de conquistador, de furia española en definitiva. ¡Muchas gracias María, hija! ¡La ha vestido Emilio Tucci! ¡Viva, Emilio Tucci! ¡Adiós, adiós! ¡Espaya, Draca, Drá! ¡Hurra! ¡Espaya, Draca, Drá! ¡Oh, uh! ¡Ya se va del mentidero el más mentiroso! ¡Oh, uh! ¡Ya se va Puerto Real! Ese que de nuestra tierra solamente le interesa lo que hace su alcaldesa y el recorrido del corpú ¡Perdón! ¡El que utiliza para venganzas personales! ¡Y solo escribe en monaguillo y militares! ¡Oh, uh! ¡Ya se marcha el golequín de los vipaos! ¡Ay! ¡Ya se marcha el golequín de los vipaos! ¡Ya se marcha el golequín de los vipaos! ¡Ya se marcha el golequín de los vipaos! que salga corriendo, que sea el nombre de Cádiz, tirá y topó el suelo. Cádiz, que ahora está en un polígono industrial de la localidad vecina de Puerto Real. Dejó, por tanto, ya su sede fija en el barrio del Mentidero después de muchos años de estancia en la capital. ¿Por qué será tan difícil comprender a las mujeres? Tú tienes ganas o ella no quiere. Que tú te vas para la cama como Tarzán, solo con el tanga. Ella con los pies, concojela o marca la frontera. A la deleterón y te ve a ti con el culo afuera. Yo lo marco el tío y yo. La relación en una pareja es como un móvil que si no sabe toca la tecla. No entra la caeta o si te cuela muy tarde en casa. Ni la conoce, tiene una cara, pago su casa. Ha cambiado de carcasa y todas las noches igual que el móvil no funciona en la vía. Ella siempre está fuera de cobertura o tú te quedas sin batería. ¡Eh! ¡Esto qué es! Ustedes de cachondeo y aquí cargando con el bombo y con la cara. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡O ya estoy yo que baja! Todo el mundo en mi familia Que es muy bueno y solidario Pa' cualquier cosa Pa' involuntario Ya sea pa' las olimpiadas Pa' lo que sea Allí está mi gente Todo menos yo Porque estoy muy ocupado Que en ese entremece Tengo que ir pa' sellar el paro Yo lo mato al tío, hijo Mi hermano Juan Ha dado la vida Por la persona El voluntario de la Curroa El que está en la tómbola Y repartiendo preservativo En los botellones Fue voluntaria mi primavera Y además los pruebas Viene que hasta mi madre La voluntaria Más grande que ha existido Porque ella limpió Todos los zapapotes Que yo dejaba en los canchoncillos ¿Qué es? ¿Esto qué es? Ustedes de casondeo Y aquí cargando Con el bombo Y con la caja Ahí, ahí O ya soy yo Se va Vengo a defender todo lo espanyol Bien Vengo a defender todos los de España Bien Y al que no diga ole Bien Se va de mamaría la hierbabuena Por ricarte Por la mañana yo me levanto Con un cabreo de categoría Porque no puedo Porque no puedo No puedo No puedo No puedo Con la tontería Y es que por el mundo A la pesar de una Solo con tripe Y con biofruta Con bio lácteos Que son los billitos Los bioputa Que si los donos Que si donete Que si alargante Que si con boquete Pero si quilla Que de tontería Come la gente Y los bigotes ¿Dónde están los bigotes? Los bigotes españoles Que alimentan como nadie Te hacen fuerte Y te hacen grande Así se ha criado el farín Un tigre, dos tigres, de tigres No te cabe la tigretón No hay nada más español Ni que te siente mejor Que se haces a dormir la siesta En el butacón Dejando por el sofá Con la pelotilla del calcetín Y clavándome en la cara Hasta el botón Que tiene el coi Uno aquí, otro aquí ¡Ay! Esto es un tormento En este sofá de sky Que te queda pegado Como los huertos Del cuello pa' que te cuento La boca como un zapato Y el mando del canal Tú y tú estaba aquí En el homopato ¡Ay! ¡Ay! Los huertos sofá de sky Me han puesto el café Maribú O a mi tostada en vez de manteca Le pone tantún Nadie como José Lito Tiene la garganta como un ruiseñor Pero tiene una cabeza Que la criatura de tu niño Era un morgón ¡Ay! Los elitos Que eres Y fan chiquitiquito El niño del amo de oro Y tan guapito Y tan limpito Y con ese flequitito Era una maravilla Ya Pero ahora cuando ha crecido Yo no sé qué le ha ocurrido Hay que ver qué feo es el tío Es una tortuganilla Ya Hay que ver qué feo es el tío Hay que ver qué feo es el tío Hay que ver qué feo es el tío Tan roja Y en torneño del mogollón Yo ya no puedo ni arrancar Lleguemos que de la llave se ha incrustado mi niño A mi suena se le cortó la fara Y tiene el papo en el retrovisor La colonia de mi mujer tiene a todo el mundo mareado Y mi niño pega pataco con defensa del birbao Y en Saoce recoge más chiesos de mi cuñao Lo siento Pero tú gordo que no cambie Así siento Pero tú gordo que no cambie Que el gordo trae los pimientos fritos Dejadle sitio, dejadle sitio Que el gordo trae los pimientos fritos Dejadle sitio, dejadle sitio Que el gordo trae los pimientos fritos ¡Cabrón! Huele entonces España Aquí va a viajar Desde el Santiago Bernabéu Con el número uno Betancur Con el número dos Amorreón Y lo que fue Del ilustre hombre del Tampagón Cuya hija Se casó con el banderillero En el niño del don grino Se mató a la banderilla Y no se mató a la banderilla Y no se mató a la bandera 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 No había nada más serio y formal En toda esta paña cañil Que ven un guío Betío de verde Con un gran pijote Era un guardia civil ¡Ay, tiquití, tiquití, tiquití! Era un guardia civil Pero ahora la cosa es más rara Y puede verlo por la carretera Betío de Agatha Ruiz de la Prada Con su movilete Y con una pameda Y ya no dicen ¡Oiga, oiga! ¡Alto! Ahora te dicen ¡Muy chacho! Y no te ríes Cuando te calles Ya lo que tiene Tiene, tiene Tiene una tosita Sin niño que me entretiene Tiene el desfile De la Cachellana Habrá que verlo Con esos triconios Y de tío de gitana ¿Qué tal, vidario? ¡Ario! ¡Ario! ¡Ay, tene! ¡Qué guapo! ¡Qué barrio! ¡Legionario! ¿Qué tal, vidario? ¡Ario! ¡Ario! ¡Ella, los civiles Ánimo del armario! ¡Sala, sala, sala! ¡Sala, sala! Ya se marchan Los valientes A la viña Con su venta Con paso firme y marcial Los españoles se han de marchar Lo quito por volver junto a mí Porque como ya te prometí Te cantaré hasta el morir Ya se marchan Los valientes A la viña Con su venta Ya me voy Ya me voy para la viña A mi barrio marinero Donde tengo mi amor En donde vivo Y donde muero Donde vive el carnaval Allí te espero Ya se marchan Ya se marchan Los valientes A la viña Con su venta Ya se marchan Los valientes A la viña Los huentes Ya se marchan Los valientes A la viña Con su venta La viña Gracias Marcial Aguario